Han ido llegando poco a poco a la región de Magallanes y ahora fueron presentados oficialmente ante la comunidad. 11 nuevos médicos especialistas tendrá el hospital regional, profesionales que llegan a suplir la histórica escasez de médicos en la zona. Entre ellos está una oncóloga mexicana que cubre un área que estaba sin atención y que incluso motivó las protestas de los magallánicos. Carlos Greich, de ITV Patagonia, con este informe. Hace casi un año la oncóloga mexicana Alejandra Carranza llegó a Punta Arenas luego de meses de solicitudes y protestas de la comunidad que exigían un especialista para tratar el cáncer infantil. Hoy relata su testimonio desde la gratitud. La verdad es que ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. O sea, pienso que no hay nada como trabajar en un lugar donde te gusta, con colegas que son altos profesionales con gran calidad humana. El hospital que realmente está preparado para apoyar a los pacientes con enfermedades complejas, con toda la infraestructura. Eso a nivel profesional y a nivel personal la verdad es que es un lugar maravilloso. Estoy muy contenta. Gratitud que comparten sus pacientes y sus familias. Hoy Alejandra se sumó a este grupo de 11 médicos especialistas que fueron presentados por la Ministra de Salud. Vienen a fortalecer todo lo que son las distintas especialidades y también a cubrir áreas que antes no existían, hablando de neurocirugía, áreas que realmente son potenciales, radioterapia, elementos que cada vez son más necesarios para un hospital clínico como el de Magallanes o para poder ayudar a toda la red asistencial de la región. Distintas especialidades que sin duda aportan a que las personas que tienen distintas patologías no tengan que trasladarse fuera de la región. Las inequidades que a veces genera el territorio también afectan a estas materias. Aún así hay dolencias como las denominadas enfermedades raras e incluso otras más recurrentes que aún presentan un déficit en esta materia. Así, con estos nuevos médicos se busca reducir la angustia y la espera de decenas de familias. En Temuco, el gremio de colectiveros denuncia que hay irregularidades en el registro de taxis colectivos. ¿Por qué? En este registro aparecen como autorizados vehículos que no pertenecen a ningún gremio y que estarían en calidad de piratas. La Ceremi de Transportes anunció un sumario para aclarar por qué e incluso van a entregar los antecedentes a la Fiscalía. Nos informa Universidad Autónoma Televisión. En las oficinas de la Ceremi de Transportes Araucanía, la autoridad regional dio a conocer una irregularidad denunciada por representantes de las líneas de taxis colectivos de Temuco, que se encontraban analizando desde el pasado mes de diciembre la circulación de taxis colectivos con papeles falsos emanados desde la propia Secretaría Regional. Hoy día hemos detectado por medio de una denuncia vehículos que están mal incorporados en el registro de la conmoción colectiva de la región. Por lo tanto, esos vehículos no cumplen hoy con la normativa, razón por la cual se ha iniciado un procedimiento administrativo interno, un sumario administrativo. Se ha hecho ya también la denuncia a la Fiscalía local, con todos los antecedentes que nosotros constamos. Y además de eso, se ha pedido hoy día una auditoría interna del Ministerio de Transportes y se ha hecho también la solicitud de un pronunciamiento contra la orilla. Una situación que preocupa a quienes cuentan con los cupos legales de Temuco y Padre de las Casas y a quienes llamó la atención la gran cantidad de vehículos con patentes blancas que circulaban. Nosotros comenzamos esta investigación a fines del mes de diciembre del año pasado. Entonces ahí nos dimos cuenta de que una línea de colectivo X había muchos vehículos que estaban con patentes blancas. Eso significa que dieron de baja por reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que en ese entonces nosotros salimos a la calle y tomamos las patentes de todos los vehículos esos y hablamos con la Seremi Transporte a fines del mes de febrero y le dimos a conocer esta anomalía y queríamos nosotros, hicimos la denuncia a que la Seremi Transporte para que ella diera a conocer qué paso iba a seguir. Una situación que no solo se está produciendo en Temuco y Padre de las Casas. El cual está dañando seriamente a nuestros gremios, ya que tenemos el parque congelado de automotriz y lo están ingresando más autos en circunstancia que tenemos restricción vehicular en Temuco. Y aparecían autos a autos en gran cantidad, digamos que pocas. La cantidad no se puede decir porque no está clarificada, pero no es solamente en Temuco. Ojo, no es solamente en Temuco. Yo he detectado en Imperial, PUCON, radiotaxis, colectivos, que usted lo mete al sistema, le hemos sacado la patente y falta el que entró por un lado con 25 años de vencimiento. En tanto, el equipo de registro de la Seremi se encuentra bajo investigación para detectar las irregularidades, aun cuando será el Ministerio Público quien determinará si existe delito o no. Más aún, al trascender que dueños de estos taxis cuestionados han pagado hasta 18 millones de pesos para poder trabajar. Estamos trabajando. Hay que tomar las medidas para efectos de ver si efectivamente corresponde o no sacarlos de circulación. Estamos haciendo la investigación y estamos recogiendo todos los antecedentes para poder establecer qué medidas son las que corresponde tomar. Estamos haciendo la investigación. Hoy día yo espero tener los resultados de la auditoría interna y los antecedentes que se nos vayan aportando para poder fijar aproximadamente las fechas en que esto está ocurriendo. Cabe señalar que uno de los integrantes del equipo de registro de la Seremi renunció a su cargo recientemente. Ahora solo resta esperar el resultado del sumario y lo que dictamine el Ministerio Público en torno a esta irregularidad en el registro de taxis colectivos en la región. En Copiapó, un grupo de atletas decidió salir a protestar por la falta de pistas e implementos deportivos para entrenar. Aprovecharon la visita del ministro del Deporte a la zona para pedir que se agilice la construcción de un complejo deportivo en la región. Aseguran que han esperado ocho años sin obtener respuestas. Holbe Televisión con este informe. Una singular protesta realizaron los atletas copiapinos en la visita oficial del ministro del Deporte Pablo Esquela a la capital regional. Ya son más de ocho años de promesas incumplidas hacia uno de los deportes que más alegrías nos ha otorgado Atacama, teniendo entre sus filas a varios seleccionados nacionales, inclusive representante olímpico, como lo es nuestra destacada discóvola Karen Gallardo. No tener pista atlética, o sea, obviamente es súper mal, porque hay muchos chicos que la necesitan verdaderamente y nosotros también como lanzadores no tenemos un lugar digno para poder entrenar. Así que teniendo basura, excrementos, animales muertos, siendo un lugar súper inadecuado para poder entrenar. Estamos molestos porque ya creo que basta de mentiras. Yo desde que me inicié en atletismo vengo escuchando que el estadio atlético es un compromiso que tienen en deuda y la verdad que ya nos cansamos. Hemos tenido muy buenos resultados y no es para que estemos entrenando en un basural y los niños que corren en 30 metros de tierra. El ministro Esquela indicó que las protestas son justas debido al largo tiempo que han esperado, pero como siempre, palabras de buena crianza. Creo que, según lo anunció el señor intendente, están en condiciones de iniciar las obras a fines de este año. Así que yo anhelo eso también. Espero poder visitar la región en esa época y pesquisar en terreno si los compromisos que hemos asumido somos capaces de cumplir. Para el profesor Luis Cepeda, técnico del SER Atacama, Copiapó es la única capital regional que no tiene pista atlética y ya se cansaron de promesas incumplidas. El compromiso fue siempre construir la pista paralela al estadio atlético, ya que a nosotros no solo pedimos que nos den la pista atlética, sino que nos devuelvan porque a nosotros nos sacaron la pista atlética. Es de esperar que por fin alguna autoridad logre concretar este anhelo de tener una pista atlética para todos estos deportistas atacameños. ¿Cuáles quijotes aún luchan por lograr su casa? Una que se les ha negado por largos años. El fiscal Eugenio Campos informó que el fraude al interior de carabineros llega a, escuche bien, 13 mil millones de pesos y podría crecer aún más. Más de 10 mil millones fueron sacados de las cuentas de remuneraciones de la policía uniformada y 2 mil 900 millones de pesos fueron sacados desde la cuenta de desahucios. En este caso hay 10 personas formalizadas, 9 ex carabineros y un civil. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. No se vayan. Primo Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Influenza.